¿Qué importancia tiene el estudio de una cultura tradicional en la modernidad? Antes de analizar este tema con profundidad, deberemos acotar lo que entendemos por cultura tradicional. Si nos fijamos en la historia de los últimos siglos, sobre todo a raíz de la revolución industrial, y con los cambios colaterales y algunos no tanto que ha tenido ese proceso de revolución demográfica y de revolución social que se ha dado, veremos que los antiguos tenían una forma completamente distinta de ver la vida. En sus estructuras sociales tradicionales, las cuales la estructura familiar primaba sobre otro tipo de estructuras de cualquier tipo de carácter social, y lo comparamos con las estructuras modernas sociales, veremos que la perspectiva que ellos podían tener de la relación era totalmente distinta. Nos podemos centrar en cualquier punto, desde las cuestiones laborales a cualquier otra, pero la visión que tenían los antiguos es una visión que era completamente dispara a lo que hoy tenemos. Hoy tenemos, a día de hoy, en la modernidad, una visión muy distinta, tanto a nivel de cómo estructuramos las relaciones, tanto personales, sentimentales, de amistad, laborales, que desde una perspectiva tradicional se tenía una visión completamente distinta. Parece que hoy día vivimos en la sociedad de lo perentorio, de lo caduco, de lo que, de una forma u otra, tiene un principio y un fin a muy corto plazo, la época de la ofolescencia. En la parte, en la antigüedad, las relaciones no se fundamentaban en esa cultura de lo rápido, sino en una cultura del desarrollo más profundo de la persona en ese sentido. Entonces, podemos analizar desde las culturas occidentales, desde los griegos antiguos, los filósofos griegos antiguos, desde Platón, Aristóteles, a prácticamente casi cualquier cultura clásica y tradicional, no menos, por lo tanto, el feudalismo japonés, del que de una forma u otra damos estudio y seguimiento dentro de las escuelas tradicionales japonesas, hacen que tengamos una visión complementaria a la visión moderna. La sabiduría de los antiguos, de una forma u otra, y por tanto la cultura que dimana de todas sus enseñanzas, nos ayudan de una forma u otra a comprender aspectos de nuestra vida, de nuestro parecer, de nuestras relaciones, y de todo lo que engloba nuestro actuar, nuestro ser y nuestro desenvolverse en la vida, diferentes a como hoy día las podríamos ver. Es decir, estamos como viviendo una burbuja, la burbuja de nuestra propia identidad, de nuestra propia personalidad. Cuando desarrollamos de una forma u otra una cultura tradicional, nos permite, aunque sea de una forma, ampliar esa burbuja, es decir, o por lo menos ver desde diferentes prismas, variar la burbuja para que lo que nos rodea no solo lo veamos por un solo prisma. El empatizar de una forma u otra con las prácticas culturales, no tienen por qué ser solo necesariamente marciales, de los antiguos, nos hace ver nuestro mundo de una forma muy distinta, nos hace ver lo que nos rodea con unos ojos que no tienen por qué ser el papel que hoy interpretamos, el papel en mi caso personal de Luis Noveira, en el cual me permite de una forma u otra ser el Luis Noveira ingeniero, el Luis Noveira que vive en el siglo XXI, pero también el Luis Noveira que estudia en profundidad una cultura clásica que la acerca a otras perspectivas, que le complementan y le sirven para un desarrollo. Por tanto, la parte fundamental que tenemos para justificar un estudio de una tradición no tiene solo que ver con un estudio, con unas razones de mantenimiento, de manutención, unas razones de legado. ¿De qué le queda el legado si de una forma u otra nadie es capaz de valorarlo? Por mucho que lo valoremos. De realmente poco. Después, Juan, de una forma u otra, más que como ese personaje de famosa serie literaria, decía mi tesoro. No, es el tesoro de uno mismo tanto en cuanto nos mejora, nos hace mejores, no como algo que detentas y que finalmente pierdes en una mala jugada o en un intercambio justo o injusto. Es por ello que podemos decir que una cultura tradicional es algo que te puede complementar, que te puede ayudar a tener una mejor visión de ti mismo y de lo que te rodea. Gracias. 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 Gracias.